Si? Luego en tu chile Hola a todos soy Selena El día de hoy voy a hacer una entrevista a mi equipo Para preguntar a ellos si elegí un modelo para les comentar a ustedes De cual sería Vamos Janel Hola Hola Si elegí un modelo de Serena Fashion Para les comentar cual es tu favorita La bolsa de Charol Esta Esta es mi favorita Ah si Esta super padre Porque aparte de que es de Charol Es muy amplia Esta muy bonita Y es igual a la de una marca Carísima por cierto Ah si esta perfecta Charol Hola Hola Es que si elegí un modelo de Serena Fashion Para les comentar cual es tu elección Wow Este Mochila trío Mochila trío Si es amplia, resistente Ya tengo la mía para este regreso a clases para mi niña Wow perfecta Caro Hola Hola Si elegí un modelo de Serena Fashion Para les comentar cual es su elección ¿Qué es tu? Yo elegiría esta mochila porque yo la puedo usar todos los días para mi trabajo Yo tengo esta Muy bonita Evelyn Hola Hola Si tu elegí un modelo de Serena Fashion para les comentar cual es tu Oh ya lo vi Ay mira Yo escojo esta porque esta super práctica y es nuevo modelo, se las recomiendo Si Enikel Hola 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 ¿Cuál es su recomendación si elegís un modelo de Serena Fashion? La cartera porque es muy bonita y muy práctica Si super ulti ¿Te gusta? Si me gusta mucho Mami Si 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 Es una bolsa super amplia y super ulti Si 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 Si